Por ejemplo, en este caso, que es el video que me llegó, el periodista de Argentina, Gustavo Silvestre, que hace poco tiempo fue invitado por el propio Papa Francisco al Vaticano y fue recibido por él y viajó junto con su familia. Este periodista de Argentina, del canal C5N, que es un canal de alcance nacional, de los más grandes de Argentina, está diciendo de que se viene de manera inmediata y a consecuencia de la crisis un nuevo orden mundial encabezado por el Papa Francisco. Cuando yo lo vi, me puso los pelos de punta y empecé a buscar información. Hoy tenemos mucha información para compartir. ¿Qué le parece? Impresionante, ¿verdad? Cualquiera que haya conocido las profecías de la Biblia sabe que no son declaraciones para dejar pasar por alto, pero ¿será que son declaraciones de un loco que anda pregonando un nuevo orden mundial más por ahí, que son inventos de él? ¿O que será un operador del Vaticano, pero que son nada más que las intenciones del papado? ¿Qué le parece si consideramos ahora las palabras del presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, en relación a si es necesario un nuevo orden mundial? Lo compartimos. A ver, presidente, hoy estábamos destacando algunas de tus palabras ante la teleconferencia con los líderes del G20. Nadie se salva solo, un fondo humanitario global, un gran acuerdo de solidaridad en el mundo. ¿Es posible conseguir esto en el planeta? Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que sí, porque todos nos estamos dando cuenta de lo que le está pasando al mundo, ¿no? Nadie está exento a este virus. Por lo tanto, me parece que ha habido un cambio de visión, llamémoslo así, que hoy en día todos se están dando cuenta que estamos en un problema y que de ese problema no se salva nadie. Es muy importante que todos entendamos que este tipo de cosas tenemos que asumirlas responsablemente como una gran aldea que somos, eso es el mundo. Esa fue mi demanda hoy en el G20, que todos entendamos que esto no es un problema que nos podemos encarar en soledad y mucho menos podemos resolver en soledad. Eso no lo vamos a hacer. Ahora, ¿podemos pensar, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, en un nuevo orden internacional, político, social, o como dice Serrada en su canción, cuando termine la pandemia, volveremos cada una a nuestras miserias? Yo quisiera que no, porque la verdad el costo de tantas vidas, alguna enseñanza nos tiene que dar, ¿no? Ahora, si nosotros hemos visto morir a tantos semejantes para no aprender nada, la verdad eso habla muy mal de nosotros como humanidad. Yo lo que hago es un llamado a la condición humana. Algo debe cambiar. Y que solo somos una sociedad y una comunidad, si marchamos todos juntos a la par, diría Papo, ya que estoy nombrando tanto, si marchamos todos juntos a la par, bueno, ahí seremos una mejor sociedad. Y lo que nosotros necesitamos es que tanta muerte no sea en vano. No sea en vano. Que tanto padecimiento no sea en vano. Esto es lo que tenemos que intentar. Recién dábamos una muy buena noticia. Organización Mundial de la Salud ha elegido al Ministerio de Salud de la Argentina, a la Argentina, como uno de los 10 países para que se puedan abocar al tratamiento de la pandemia. Nosotros hemos, miren, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si algún mérito me cabe en todo esto, que la gente es muy generosa conmigo y me elogia mucho. La verdad que si algún mérito me cabe es haber escuchado a los que saben. Yo escuché al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud contactó a los más importantes epidemiólogos, infectólogos, a los mejores médicos que la Argentina y la Organización Mundial de la Salud pudo acercarnos. Escuchamos a todos y fuimos actuando como los que saben, nos recomendaban que hiciéramos. Y así lo hicimos. ¿Qué les parece? ¿Se confirman las palabras de Gustavo Silvestre, el periodista de C5N? ¿Están buscando un nuevo orden mundial? Bueno, ya no solamente por las palabras de un periodista, también tenemos las palabras de un presidente y que dice que también compartía esta inquietud en el G20. ¿Quieren escuchar las palabras de este mismo presidente en la reunión de la teleconferencia que tuvieron los miembros del G20, de los 20 países más importantes del mundo? Lo tenemos para compartir. Por favor, señor director. Con esa convicción, hemos tomado decisiones en Argentina a partir de la mejor evidencia científica de la humanidad. Así lo seguiremos haciendo. Quisiera que todos compartan nuestra decisión. Estoy convencido que no seremos eficaces y no aceptamos que el mundo ha cambiado para la ciudad. Podemos sortear esta crisis y enfrentarnos a este mundo que nace. nos exige diseñar y escribir en gran parte de la solidaridad global. Nada será igual a partir de esta realidad. Tenemos que estar juntos, ya mismo. Porque ha quedado visto que nadie se sabe a hacer. ¿Qué le parece? Evidentemente, las principales potencias del mundo están tras un plan común, ¿no? El presidente argentino está diciendo que todo va a cambiar, que de esta crisis no salimos igual y que necesitamos nuevas instituciones a nivel global, ¿no? Que con creatividad nos lleven por el camino de la solidaridad global. ¿Qué significa esto, Pastor Mark? Mirando eso y pensando, wow, lo que era llamado teorías conspirativas ahora es realidad. Y yo pensaba, yo pensaba en Jesús que había un tiempo en su ministerio cuando él dijo, él sanó a alguien y él dijo, no dijo a nadie. Pero llegó al final que él andaba en público sobre dos burros como rey de Israel. Y yo estaba pensando que es algo similar que estaba pasando. La realidad estaba marchándose. Pero había una orden, no dijo a nadie. Si alguien dijo algo, esa es una teoría conspirativa. Pero ahora, los siervos del mismo cabeza, de los mismos maestros de este plan, de una nueva orden mundial, están soltando las bocas de sus testigos para declarar a todos que no hay otra opción. Porque ahora, con esa crisis, no debemos ser como los que quieren aferrar a las cosas antiguas. porque nadie se salvo solo, debemos unirnos bajo ese... Usted dice que hubo una etapa de planificación. Sí. Porque de esto se viene hablando hace rato del nuevo orden mundial. Sí. Inclusive, papas, que lo han pedido, tanto Benedicto XVI como Francisco, ya han hablado de esto, que era necesario. Ahora, lo que se ve es que pareciera que hemos entrado a la etapa de promoción. donde ya no solamente desde el papado insisten en la necesidad de un nuevo orden mundial, sino que ya los países empiezan a pedírselo al propio papa. Es un gran... Es un gran... plataforma. Un gran transición donde llegamos ahora. Que públicamente podemos escuchar el llamado hasta ese periodista diciendo al papa Francisco para tomar este lugar como líder del nuevo orden mundial. Es la realidad. Ahora, Kerry, siempre que se planea algo así es necesario, como dice, hacerlo en secreto hasta que se hace público. ¿Qué te parece a vos? Una crisis como la del coronavirus puede ser la metodología correcta para impulsar una reforma mundial como esta. Bueno, en primer lugar quiero saludar a la audiencia y sobre este punto, digamos, no es algo que se ha mantenido totalmente en secreto. Porque, como bien has dicho, no solamente Francisco, pero desde incluso Benedicto XVI, por ejemplo, tratando de hacer introducciones en la Constitución Europea sobre motivos cristianos, etc. Hemos visto en años anteriores también el deseo de algún punto de intervención en asuntos globales más allá de lo que le corresponde al papa o incluso del liderazgo mundial. Y esto, pues bueno, vino con mucho más fuerza con Juan Pablo II. Entonces, ese terreno se ha ganado en cuanto a las relaciones con otros países y en cuanto a la influencia que tiene el Vaticano para hacer conocer sus objetivos y sus lineamientos, también a nivel económico, por cierto. Entonces, no es algo que está totalmente al secreto. Ahora, ¿qué es necesario para que algo así ocurra? Pues tiene que darse ciertamente cierta situación que pueda ser fuera de lo ordinario. Una situación que ataque principalmente a los sentimientos nacionalistas, por ejemplo, ¿ok? Que pueda interferir con las políticas internas de los países, ¿ok? Donde se pueda sobrepasar esa barrera. Y eso es algo que no se ha logrado hasta el momento tan fácilmente. Sabés que mi madre me mandaba un audio y me mandaba algunas fotos de un libro que se llama La gran catástrofe que habla sobre el cambio de paradigmas. No es tan fácil cambiar un paradigma a nivel mundial. Cambiar todas las costumbres, todas las instituciones establecidas, los sistemas republicanos, democráticos, de gobierno de los países y de la noche a la mañana imponer algo diferente. Dice que hay dos formas de cambiar los paradigmas. Una es a través de un arduo trabajo y a lo largo de mucho tiempo ir trabajando, trabajando, trabajando o a través de shocks. O sea, aprovechar crisis mundiales para cambiar en poco tiempo viendo que la sociedad está en un estado digamos bloqueada de crisis con miedo para hacer grandes cambios de manera rápida. Y esta palabra miedo es crucial porque es el temor que es más manipulativo en la naturaleza humana. Entonces, esa crisis que tenemos está llevando a todo el mundo a un sentido de miedo y pánico por el peligro de ese virus. Y es un momento oportuno. Así es. Luego vamos a estar comentando un poquito más acerca del miedo. algo también es que esta pandemia hemos visto que realmente ataca a todo nivel pero ha mostrado que las instituciones tal como se ha mantenido hasta ahora no son lo suficientemente eficaces para dar frente a situaciones como esta. O de repente se vuelven no eficaces porque han vivido miles de años funcionando así. Sí, pero digamos si nosotros vemos el foco donde hay mayor prevalencia claro, ahora la enfermedad está en todas partes pero cuando vemos los principales focos de acción de la pandemia China es uno uno de los mayores el tercio del comercio mundial es chino entonces vemos que tiene un peso global luego Europa también y vemos que Europa está pasando por un periodo también de resquebrajamiento interno y hay problemas de liderazgo interno no solamente con Brexit pero hay fragmentación entonces esas instituciones tampoco están unidas para dar una respuesta Estados Unidos viene cayendo también con los números y tiene varios frentes tiene mirada en varios frentes también bueno Latinoamérica también lleno de crisis por todos lados la gente en la calle hace meses exactamente entonces ante esta situación decimos bueno ¿y ahora qué hago? la única realidad es que no me voy a salvar solo necesitamos a alguien entonces que fuera de estas instituciones pueda asumir un liderazgo de cambio sí y que venga con palabras de solidaridad global y palabras de cuidado al medio ambiente cuidado de los pobres cuidado de las mujeres de los sectores marginados pero ¿será que se viene totalitarismo mundial? bueno vamos a salir un poquito de Argentina porque quizás en Argentina son muy amigos del Papa el Papa es de ahí entonces le están haciendo la gamba como se dice en Argentina ¿qué le parece si escuchamos las palabras de Danilo Medina el presidente de República Dominicana? ¿será que él también está solicitando por un nuevo orden mundial? lo escuchamos dominicanos y dominicanas como les dije hoy vengo a hablarles con el corazón y por supuesto con la verdad y la verdad es que el mundo entero está enfrentándose a lo inimaginable y que cuando esta situación comenzó nadie estaba preparado para ella China no lo estaba Europa no lo estaba Estados Unidos tampoco lo estaba pero la verdad es también que eso ha enseñado a la humanidad que debemos aprender juntos de los aciertos y de los errores hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la altura de la circunstancia capaz de tomar decisiones conjuntas capaz de mirar más lejos pensando en toda la raza humana y en el largo plazo hoy más que nunca se hace necesario un liderazgo global a la altura de la circunstancia capaz de tomar decisiones conjuntas capaz de mirar más lejos pensando en toda la raza humana y en el largo plazo esa solidaridad es la que está haciendo posible que el mundo pueda comenzar a ver una luz de optimismo al final del túnel sepan también que de acuerdo a la evolución de la situación y a las posibilidades de nuestro estado iremos evaluando tomar medidas adicionales que pueden ser mucho más radicales en los próximos días es tiempo de recogimiento es tiempo de oración de paz de unión es tiempo de reflexionar sobre lo que es realmente importante tengan fe sean pacientes y no duden porque el sacrificio y la bondad de nuestro pueblo será vista por Dios en su infinita misericordia él será nuestro guía buenas noches y que Dios le bendiga a todos muchas gracias si hay algo claro es que todos los países del mundo la mayoría de ellos están actuando en relación al coronavirus de acuerdo a las directivas de la organización mundial de la salud y lo dicen lo confiesan en sus conferencias de prensa y sus cadenas nacionales que realizan los presidentes ahora será que la organización mundial de la salud también está trabajando en pos de una nueva autoridad política internacional global que le parece si escuchamos las palabras de Antonio Guterres que es el secretario general de las Naciones Unidas a ver que decía en ocasión de esta pandemia Naciones Unidas ha alertado de que la crisis del coronavirus está derivando cada vez más en una amenaza económica cuyo terremoto provocará una recesión económica en algunos países así como la desaceleración del crecimiento anual global por debajo del 2,5% por lo que es necesario además de medidas macroeconómicas políticas correctivas y reformas institucionales estamos enfrentando una crisis global crisis como cualquier en la historia de las Naciones Unidas una que está spreadando la sufrimiento infectando la economía global y arruinando las vidas de la gente una recesión una recesión quizás de dimensiones de recordes es una cierta certeza la Organización Internacional de la Hacienda ha reportado que los trabajadores alrededor del mundo podrían perder lo más como 3,4 trillones en ingresos por el fin de este año esto es sobre todo una crisis humana que llama para la solidaridad nuestra familia humana está estresada y la fábrica social está siendo cortada las personas sufren enfermas y asorizadas y las respuestas actuales en el nivel no van a abordar la escala global y la complejidad de la crisis este es un momento que demanda coordinada decisiva y innovativa la acción de las economías principales debemos reconocer que las pobres y las más vulnerables especialmente las mujeres serán los más difíciles los hitos recuerdo la decisión de los líderes de convenir un summit de emergencia la próxima semana para responder a los desafíos épicos posados por la pandemia COVID-19 y espero que tomo parte mi mensaje central es clara estamos en una situación sin precedentes y las reglas normales no se aplican no podemos resaltar a las herramientas usuales en momentos tan inusuales la creatividad de la respuesta debe de matchar la naturaleza de la crisis y la magnitud de la respuesta debe de matchar su escala nuestra vida es un enemigo común estamos en guerra con el virus pero en manejando esta crisis también tenemos una oportunidad única hecho bien podemos acceder la recuperación hacia un camino más sustentable y inclusivo pero las políticas coercedidas riesgan lockando o incluso worsening ya insustenable inequalities reversando hard-won ganas y reducción de la pobreza y la reducción de la pobreza llena de los líderes para venir juntos y ofrecer una respuesta y coercedida a esta crisis global de la crisis global solidaridad es no solo un imperativo moral es en todos los intereses across la board necesitamos un compromiso de asegurarse de financieras para apoyar países en dificultades la IMF el Banco y otras instituciones internacionales internacionales playen un rol un rol tenemos un framework para acción la agenda 2030 para el desarrollo y el acuerdo de la crisis sobre el cambio climático debemos mantener nuestras promes para la gente las naciones y nuestra global network ofices will support all governments to ensure that the global economy and the people we serve emerge stronger from this crisis that is the logic of the decade of action to deliver the sustainable development goals more than ever before we need solidarity hope and the political will to see this crisis through together thank you bueno si quedaba alguna duda de que si era solamente un par de locos de Argentina y de República Dominicana aquí el secretario general de las Naciones Unidas está confirmando lo que decían estos presidentes existe un plan para instaurar un nuevo orden mundial y está en marcha Carrie usted es licenciada en relaciones internacionales si no me equivoco estamos viviendo la etapa de implementación para poner en marcha un nuevo orden mundial se dice que es la agenda 2030 ¿no? que hay 10 años para instaurar todos los cambios necesarios así es hay una agenda global que como bien las mencionadas es la 2030 para cambios de desarrollo sustentable es lo que se aspira que todas las naciones lleguen a ese nivel de desarrollo sustentable y por supuesto es una agenda bastante amplia que ataca y afecta a todos los sectores de la vida tanto a nivel social económico etcétera de producción ahora una de las características que creo de esta crisis que es particular no porque en otras ocasiones no hemos tenido también digamos pandemias u otras situaciones difíciles que hemos enfrentado globalmente pero la facilidad con la cual o una de las facilidades que cuenta este escenario es que tiene ahora la oportunidad de llegar al ciudadano común es decir no es solamente una cuestión de lineamientos que se da entre representantes de países y luego esos lineamientos son comunicados a través de los diferentes organismos nacionales y es acatado ahora estos organismos cuentan con plataforma social y de comunicación y la tecnología necesaria a la cual persona tiene acceso ya entonces este tipo de cambio se puede hacer mucho más rápido porque si es presentado de una manera convincente ok puede entonces influir directamente al pueblo ya no tiene que ser presentado como un lineamiento de política de un partido político o de un grupo legislativo en particular a pesar de que tiene que pasar por esos canales pero ya el pueblo mismo puede pedirlo puede aclamarlo con esto no se quiere negar que la pandemia es real o que hay una situación real de crisis global existe pero entonces tengo ahora otros herramientas por decirlo así a la mano que me van a facilitar la implementación de cambios de una manera más rápida ¿sabes que estaba leyendo un artículo que decía que estamos pasando del control sobre la piel al control bajo la piel dice que hasta ahora los gobiernos han puesto cámaras de vigilancia por todos lados y nos hemos acostumbrado ya a ellas nos vigilan también a través del satélite del control de las telecomunicaciones globales pero dice ahora no solamente quieren saber lo que uno está viendo en su pantalla del smartphone sino también cuando uno toca la pantalla saber por ejemplo la temperatura corporal a través del dedo por ejemplo dice cuanto no implementarte algún sistema electrónico bajo la piel para tener todos los datos tuyos saber por ejemplo a través del análisis facial que ya viene incorporado en los nuevos smartphones si uno está leyendo por ejemplo una noticia o está escuchando a su líder saber reconocer si uno tiene expresiones de agrado o de desagrado de enojo de ira y empezar a efectuar vigilancia digamos sintonía fina sobre esas personas estamos entrando en un totalitarismo global con piel de cordero pastor Mark si es es bien claro cuando miró lo que está en a la vista público hoy en día por ejemplo este evento dos mil dosciento uno que mostró la simulación de una pandemia a la plena vista del mundo yo veo los 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 reuniones y escuchar la conversación de las personas y ellos estaban hablando sobre cosas que estamos mirando ahora mismo o sea la simulación no es esta que estamos viviendo nosotros sino esa la que se hizo con los magnates del mundo y representantes de diferentes instituciones y empresas Bill Gates y demás ¿no es cierto? se llama doscientos uno ¿cómo es? no event doscientos uno lo pueden buscar en internet está allí es claro que eso es lo que estamos experimentando ahora hay 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 organizaciones recién formadas para para traer el mundo bajo un sistema de identificación biométrico que incluir organizaciones que no 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 pensamos que va a ser parte de una de una sistema de identificación por por para mí antes yo yo podía pensar que si yo haya a buscar una persona o una empresa para ser parte de una organización de de identificación global yo voy a buscar una organización de vacuna de vacunación pero eso es lo que estamos viendo hay una una mientras que hay negocios está cayendo hay atrás una organización nuevo de una sistema que parece que no va a ser como estamos acostumbrados ahora a ver a empresas de telecomunicación empresas de salud empresas de diferentes tipos pero parece que vas vamos a ver una unión de todos esos para ser una sola organización o poder manipulando o manejando la vida de las personas en todo aspecto es un nuevo tipo de totalitarianismo global bien acá estamos viendo lo que usted decía recién el evento 201 donde habla acerca del alcance está todas las declaraciones aquí está quien lo organiza la universidad jobs hopping el foro económico mundial y la fundación bill y melinda gay si nosotros nosotros vamos a los videos ahí también pueden ver todo cómo se desarrolla este evento allí nosotros hoy no tenemos tiempo para repasarlo pero los que sean curiosos investigadores pueden verlo también tenemos a ver si no puedo cambiar este es el ID o la alianza ID 2020 que es una empresa que está promocionando la identificación global de las personas dice que necesitamos poder certificar quiénes somos que hay muchas personas que no pueden certificar quiénes son y es necesario volver a identificar a todas las personas y hay empresas como Rockefeller pero también alianza de vacunas por ejemplo dentro de esa fundación Microsoft empresas de tecnología informática bueno muchas empresas de registro de biometría de las personas todo se está preparando para implementar un un mecanismo podríamos decir de control sobre la población que no ha existido nunca sobre la sociedad de las naciones está todo preparado podríamos decir ¿no? algo que quería agregar a Noé es que fíjate que en el video donde escuchamos el secretario general Gutiérrez de las Naciones Unidas él llama Fondo Monetario Internacional llama el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio y estos realmente van a tener y el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario ¿por qué? porque acuérdense que lo que llevamos realmente de cuarentena es vamos a poner un mes hay países que se están integrando ahora esto va para más largo todavía no se han llegado a los números piques ¿ok? a los números picos estadísticamente hablando en las últimas dos semanas por ejemplo más de 10 millones de estadounidenses aplicaron para los beneficios de personas sin empleo en dos semanas para eso tenés que abrir una cuenta bancaria tenés que hacer algunas cositas que te depositan ahí y ya te tienen dentro del sistema si vemos cómo esto va a afectar económicamente globalmente va a ser bastante fuerte y eso no lo vemos todavía cuando las personas hay muchos que por ejemplo sobre todo los pequeños medianos empresarios están muy preocupados porque dicen bueno ¿y qué va a pasar? nosotros vamos a dejar de existir o vamos a quedar con deudas etcétera y es allí entonces donde va a haber realmente ahí es donde se va a sentir el colapso económico no hay producción los servicios están limitados solamente aquellos que son servicios virtuales y unos pocos que existen Kerry algo que me llama la atención es que a raíz de una amenaza que puede ser más o menos cierta casi todos los países del mundo entran en una crisis autoinfligida o sea no es una crisis externa ni una crisis de que tengas la sociedad revuelta o de que no tengas medios de producción o de que tengas inflación o depresión económica en tu economía es una crisis autoinfligida que directamente para el motor de la economía global y impide trabajar a las personas para autosustentarse pero al mismo tiempo todos los gobiernos que siempre dicen no tenemos plata para hacer esto no hay recursos empiezan a decir tranquilos va a haber canasta básica para todos va a haber esto empiezan a como quien dice no sé si en la realidad o en la promesa pero empiezan a repartir dinero para todos lados pero ese dinero viene con un costo claro el fondo monetario que siempre impone muchos requisitos para prestar dinero y el banco mundial la reserva federal de los Estados Unidos dice sin límite de gasto para esto dice para esta crisis entonces de repente aparece un aluvión de dinero disponible para hacer como dice frente a esta crisis pero no de manera gratuita o sea los gobiernos se empiezan a endeudar las empresas se empiezan a endeudar me llamó la atención que el banco de Buenos Aires por ejemplo estaba ofreciendo dinero a una tasa de interés más baja que la inflación a pérdida ustedes han visto un banco prestar a pérdida bueno un momento en donde te ofrecen dinero por todos lados para que te endeudes sabiendo de que estás en crisis y que no lo vas a poder pagar será que también se viene un control total digamos donde algunas pocas manos se van a adueñar del mundo entero a través de la deuda así como pasó en Egipto cuando era el único que tenía alimento y que le iba comprando como dice todos los bienes a los egipcios y a todo el mundo que le parece pastor si yo pienso que es una es una vista punto de vista que realmente reflejo que lo que vemos en el pasado y es aparentemente que es aparente que todas esas promesas requiere requiere recursos de un lugar y ahora muchos gobiernos están prometiendo no no preocupes si no es necesario pagar su 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 renta su alquiler su alquiler su impuesto y justo ayer yo estaba escuchando algo de una 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 señora que tiene un departamento grande en New York diciendo alguien ayúdame porque yo no entiendo que está pasando todos mis mis inquilinos inquilinos conspiraron para no pagar la renta este mes ellos dicen que no no tenemos trabajo y no vamos a pagar y ella dice alguien puede ayudarme dame un consejo legal porque yo no puedo sacar a todos eso le pasa a una persona que tiene muchos departamentos en alquiler y que le pasa a la persona que trabaja al día que no puede desplazarse y que no puede ni siquiera hacer servicio doméstico como le da de comer a sus hijos que eso es más grave aún que una renta financiera si pero yo estaba pensando que probable eso lo que está orquestado es para llevar a todos a un cierto nivel de igualdad económico porque si los que tiene grandes negocios como eso ahora ellos están tocadas personas gratis como como el presidente dijo que él va a ser duro a los que terminar el trabajo de personas pero porque la empresa toca terminar el trabajo de personas si no hay negocio si no hay cosas si no hay dinero para soportar el salario de las personas entonces va a haber castigos para personas y para negocios como se mantiene una empresa que tiene 10 empleados 5 meses vamos a poner un número al azar pagar esa renta de los empleados sin nada que produzca entonces se está esclavizando tanto a los niveles inferiores a los niveles medios a los niveles medios superiores y los niveles superiores los que crean el dinero prácticamente se están haciendo del control de todo esa es la palabra esclavizando esa es la palabra clave porque muchos van a volver van a despertar para encontrar que a través de esa crisis ellos llegan a ser esclavos pero te ofrecen dinero en esta ocasión donde estamos en crisis y si alguien no sé yo le voy a hablar a la gente si alguna vez tuviste una deuda sentiste y no podías pagarla el espíritu del esclavo no sé cómo librarme de esta deuda estoy debiéndole a una persona y no le puedo pagar eso es responsable ¿no? bueno están queriendo esclavizar al mundo entero a través de las deudas cuando son los mismos países y la misma reserva federal por ejemplo que generan recursos monetarios simplemente dinero físico o electrónico aumentan algunos numeritos te prestan a partir de esos de ese dinero creado de la nada y después no lo podés pagar y sos esclavo de esas personas porque te prestaron dinero ahora otra imagen que se vio esta semana fue esta generalmente la plaza de San Pedro y sobre todo desde que está Francisco está llena ante sus discursos ¿no? sobre todo las misas más importantes las Urbit et Orbi que dicen ¿no? esta vez el Papa Francisco habló en un espacio gigante pero solo lo podría haber hecho atrás de una computadora ¿no? ya que iba a estar solo pero sin embargo escogió esta imagen hablarle a la nada al mundo en una situación desolada podríamos decir en ese momento del Papa Francisco y aquí estamos llegando a la fuente de todos los que hemos estado viendo en este programa es donde pronunció las palabras diciendo bueno recuerdan cuando Jesús contó la historia esta de cuando Jesús iba en una barca y de repente vino tormenta y que Jesús estaba durmiendo bueno aparentemente Jesús lo habían dejado de lado dice y recién cuando vino tormenta se acordaron de que estaba quien los podía salvar en un paralelismo muy interesante en relación a una institución religiosa que ha gobernado el mundo que ha establecido las bases de la sociedad como él mismo lo va a decir pero que ha sido dejada de lado por los gobiernos de este mundo ¿qué les parece si analizamos atentamente las palabras de Francisco? ante este escenario jamás visto la plaza de San Pedro desierta y las personas siguiendo la ceremonia desde sus hogares el Papa rezó una intensa oración para pedir a Dios el fin de la pandemia del coronavirus se leyó un pasaje del Evangelio de Marcos el que narra como Jesús calma la tempestad en el lago luego el Papa hizo una humilía a solas en la que comparó esa escena con la actual pandemia que ha cambiado la vida de las personas la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas nuestros proyectos rutinas y prioridades nos muestra como habíamos dejado dormidos y abandonados lo que alimenta y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que nos disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar y dejó una vez más al descubierto esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni siquiera ni queremos evadirnos esa pertenencia de hermanos ¿por qué tenéis miedo? ¿aún no tenéis fe? el Señor nos dirige una llamada una llamada a la fe están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia fuerza de seguridad voluntarios sacerdotes religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo abrazar la su cruz significa trovar el coraje abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente abandonando por un momento nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el espíritu es capaz de suscitar es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad de fraternidad y de solidaridad frente al sufrimiento donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús que todos sean uno ¿qué le parece? estamos llegando digamos al origen del discurso que hemos visto en el presidente Alberto Fernández el presidente de Argentina en Danilo Medina de la República Dominicana también en Antonio Antonio Guterres que es el secretario general de las Naciones Unidas todo con esto de las nuevas instituciones los organismos supranacionales de gobierno una nueva autoridad a nivel mundial que establezca un gobierno en base a la solidaridad de estas palabras que todos sean uno tan amigables por un lado y mientras tanto se presenta el Papa como dice estamos en medio de una crisis y ahí es cuando nos acordamos del Salvador olvidado ¿no? el que nos podía salvar de esta situación el que aún tiene la capacidad para volver a establecer la calma y presenta a este Salvador como la institución que sentó las bases del comercio por ejemplo en Roma en Apocalipsis 18 nosotros vemos a una bestia espantosa y terrible que los mercaderes de la tierra se han maravillado y han seguido en pos de ella ¿qué análisis realiza de todo esto Pastor Mark? es es interesante porque la profecía nos muestro el papado va bajo diferentes símbolos como cuerno pequeño o rey del norte en Daniel 11 y Apocalipsis 18 como la gran ramera pero en Apocalipsis 18 tenemos una lista de todas las cosas que dominaba que estaba vendiendo Apocalipsis 18 nos mostró que todo el mercado de comercio global va a llegar va a caer bajo el control de este poder va a caer bajo el control de Babilonia grande va a ser el que va a establecer la plataforma del comercio mundial podríamos decir el que permite a las empresas hacer sus negocios sí y ese tiene el apoyo de Daniel 11 porque dice que va a volver como Torbulino y atacar el sur el rey del sur y Egipto y todas sus riquezas va a tomar bajo su control entonces ese está en acuerdo con lo que Francisco mismo dijo que está invitando a los economistas para venir para que ellos puedan aprender sobre la nueva economía que el mundo va a tener él tiene sin duda el plan bien hecho tanto que él puede decir y da una orientación a los economistas especialmente los jóvenes que son más susceptible a cambios sin resistencia ese es su plan para traer un nuevo generación un nuevo generación para adoptar ese nuevo tipo de comercio que va a llegar a todo el mundo y justo llegó la oportunidad para promover eso sin obstrucción un crisis como la pandemia de coronavirus y a mí me llama la atención que en esta crisis por ejemplo en Argentina hay un empresario que hace poco ha despedido 1400 personas es un empresario que se sospecha que es parte del Opus Tei por ejemplo que maneja la empresa Techin allí en Argentina que es una de las siderúrgicas del país y constructoras también ahora por un lado establecen la crisis crean la crisis se echan a las personas pero al mismo tiempo se agarran algunas personas que tienen mucho dinero que no les hace nada que hablen mal de él y se los agarra como el enemigo común y empieza a criticarse 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 y en esa crítica como que te dicen es necesario hacer esto es necesario hacer aquello otro pero para poder ir estableciendo esa nueva autoridad mundial para contener a todas esas empresas supranacionales que están haciendo desmanes en los países entonces se dice no, no, no yo voy a ser muy duro dice uno pero claro su poder llega hasta determinado lugar bueno el de más arriba dice si, si, si voy a ser muy duro yo también con ellos debemos contener dice en este momento en vez de expulsar hay que contener ayudar y al final por detrás son los mismos dueños de todo también ¿qué análisis realizas Kerry? ¿sabes qué? cuando uno ve y sobre todo bueno voy a colocar algunos ejemplos de este mismo papa por ejemplo y la política que hace que ha seguido por lo menos a nivel económico y social en los últimos años ha sido de uno atacar ese capitalismo despiadado por un lado por un lado y decir que es ese capitalismo despiadado y esa avaricia lo que ha llevado a los grandes males del mundo entonces ese es un enemigo por otro lado ha fortalecido también y esto lo ha hecho públicamente a gobiernos de lineamiento socialista comunista y que precisamente eso apoyado con la un poco con la idea de economía social de la iglesia católica basada en el reino novaro ellos son más abiertos pues a apoyar esos tipos de sistemas mares y a los jóvenes son más fáciles de conquistar y bueno eso ha sido bastante cierto tenemos una generación en los últimos 20 años que ha sido más fácilmente persuadida con este tipo de lineamientos a pesar de ver en blanco y negro algunas de las consecuencias de este tipo de sistema que es un totalitarismo así como hay totalitarismo a derecha también lo hay de izquierda y las consecuencias devastadoras que ha tenido para la sociedad pero y hay ejemplos claro por ejemplo venezuela es uno de ellos china venezuela de haber de ser hace 23 años atrás uno de los países con la mayor una de las mayores industrias petroleras del mundo hoy día venezuela no tiene gasolina esto es actual textual no hay gasolina en un país que se sienten las mayores reservas petroleras entonces eso por un lado entonces ellos crean este tipo de situación dan la mano pero es para en este tipo de sistema que es lo que ocurre los pobres se quedan pobres no es que van a mejorar la clase media desaparece y la clase media es la que le da empuja a prácticamente un país esa pasa a ser pobre los ricos muy ricos ricos algunos caen otros sencillamente se aglutinan más riqueza exactamente porque hacen alianzas políticas que sea de conveniencia y arriba de eso tiene que estar alguien que maneje toda esa situación y es donde vemos que toditos donde piden los consejos ahora a mi lo que me llama la atención es que casi todos los gobiernos de latinoamérica han subido al poder muchas veces diciendo no 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 que el otro nos va a llevar a estado de venezuela pero casi todos los países de latinoamérica están yendo tras los mismos pasos pero ya a nivel digamos regional que venezuela exactamente hablando en el tema de la economía es importante que reconocemos que tipo de economía el Papa Francisco va a estar promocionando porque su su fuente de educación en respecto de economía económico de la economía es ningún otro que Tomás Aquinas Tomás Aquino como en español Tomás de Aquino Tomás de Aquino quien es la influencia atrás del del marxismo del del fascismo la idea que él va a estar promocionando es una economía una forma de vivir socialista que parece socialismo pero no no es socialismo el socialismo el socialismo dice ok todo está igual y todos vamos a poner todo al mismo nivel pero el fascismo es poquito diferente el fascismo tiene una cara de capitalismo ¿qué es capitalismo? el capitalismo dijo que hay oportunidad que usted puede trabajar puede ganar y eso y y puede tener sus sus cosas puede tener sus propias casas cualquiera cosas que usted quiere pero el socialismo dijo no usted no puede tener esos y si tiene varios va a venir y va a apoyar va a tomar control de sus bienes y va a decir oh ahora pertenece al estado eso puede ser también el comunismo ¿no? si ahora pero el fascismo es poquito diferente no va no va a venir y no va a decir a ti usted tiene tres casas entonces toca dar dos al estado no solo va a decir oh usted tiene sus tres casas si usted puede mantener sus títulos pero nosotros vamos a decidir quién va a vivir en estas otras dos casas y cuántas más familias pueden venir a vivir contigo en la casa que usted está viviendo es una es un sistema como eso que Thomas Aquinas dice que el pobre que roba para su sostento para su necesidad no debemos mirar él con ojos para inculpar a esa persona es legítimo un cierto nivel de 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 tomar si robar de los ricos para sostener los pobres es legítimo es moralmente aceptable y eso es la mentalidad que Papa Francisco ha adoptado estuve leyendo un documento sobre lo que es la doctrina social de la iglesia y presentaba el nuevo gobierno mundial como un gobierno socialista teocrático podríamos decir donde no existe la propiedad privada porque los bienes son de Dios en la casa común en la aldea global somos la familia los bienes los estás administrando vos pero no son tuyos son de Dios ahora hasta ahí estamos de acuerdo pero después se presentan como el representante de Dios en la tierra entonces son los que van a ejecutar las acciones y decir bueno a esto te lo doy a vos esto se lo doy a aquel como pasaba en la edad media donde se repartían las tierras de América mediante bulas donde en definitiva los bienes son de Dios pero los reparto yo y a quien quiero se lo doy como dijo el diablo y aquí están todos los reinos del mundo míos son y a quien quiero se lo doy lo que le dijo Jesús lo mismo que está haciendo el papado en este momento ¿qué te parece Carrie? mira sabes que yo quería acotar algo porque quizás aquellas personas que nos están viendo dicen pero qué malo hay de ayudar a otros qué malo hay de que existe esa solidaridad no hay nada de malo en ello el problema está en que en nombre de esa solidaridad o en nombre de apoyar al prójimo entonces eh violemos la propiedad de otros saben que en el décimo mandamiento y voy a leer aquí de Éxodo 20 el décimo mandamiento Dios establece un respeto por la por la propiedad privada el décimo mandamiento dice no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo o su empleado ni su criada quiere decir que esa persona tiene derecho a tener empleados eh ni su buey ni su asno buey en este sentido sería también un material de trabajo una herramienta de trabajo eh ni su asno no puedes tampoco codiciar el transporte estamos viendo todas las esferas que Dios respeta ni cosa alguna de tu prójimo sabe que cuando nosotros leemos este mandamiento pero en el catequismo no aparece solamente dice no codiciarás la mujer de tu prójimo es lo único que aparece no codiciarás la casa de tu prójimo si el último exacto y el último pero no aparece ni los siervos ni la criada ni el buey ni el asno ni nada de eso nada entonces eh eso es y eso muestra un poco esa actitud ahora ese ha sido siempre digamos desde la edad media desde que surgió el papado surgió con un un espíritu de eh ser el el rey del mundo podríamos decir ¿no? quien gobernaba a través de la religión ahora después de la revolución francesa donde se le imparte la herida de muerte a este a este gobierno teocrático del el obispo de Roma las sociedades se vuelven podríamos decir eh seculares apartan la religión eh casi de manera desmedida y se van hacia el evolucionismo o hacia cualquier otra doctrina que no tenga que ver nada con Dios eh y las universidades los políticos todo dejan de tener un lenguaje religioso ahora yo le escuché un sermón a usted pastor que decía que es necesario que previo al fin la sociedad y los gobiernos y los gobernantes tengan un vuelco hacia la religión ¿esto es así? ah si ah basado en lo que Apocalipsis 13 nos mostró que va mandar a los a los moradores de la tierra para adorar la bestia un ateís un ateo no tiene como hábito como parte de sus hábitos la adoración él no adora nada pero para mandar a todos los moradores del mundo para adorar y ellos cumplieron toca hacer va a ser va a ser necesario tener un gran un cambio rádico un despertar religioso sí un despertamiento religioso entre los entre los moradores de la tierra y yo creo que pero la biblia ya mostró por qué va a haber ese despertamiento porque él va a engañar a los moradores con los milagros que él va a hacer entonces un ateo burla la idea de la supernatural burla la idea de la existencia de Dios y también a Satanás sí hasta que se rompen los motores al avión en el que va hasta que entra en crisis en crisis pero un crisis puede ayudar grandemente porque recientemente yo veo un foto de un ateo famoso orando en una iglesia católica y piden ayuda de Dios entonces un crisis puede mover el ser humano a un sentido de desesperación desesperación la otra cosa también es milagro milagros milagros porque si no existe nada sobrenatural y usted llega a ser un testigo de un de una fenómena que claramente no tiene no tiene explicación científica ni nada que va a hacer que va a hacer que vamos a hacer en ese momento vamos a actuar como la gente ahí en Samaria cuando Simón Magos estaba haciendo sus milagros este es el gran poder de Dios entonces algo es por pasar y estamos mirando ahora el inicio de eso porque llegó la crisis que está sacudiendo los habitantes de la tierra y llamarlos a preguntar ¿en qué yo creo? yo creo en mi dinero yo tengo poder pero ahora es que mi dinero tampoco puede ayudarme la empresa que cotiza en bolsa empieza a venirse a pique aquí hay un recurro ahí vamos a ver que hay algo en nosotros que realmente está durmiendo para muchos pero muchos van a volver a reconocer que sí y muchos creen en Dios o no creen en Dios por conveniencia muchos ateos no son realmente el siguiente informe que vamos a ver es sobre el despertar religioso en los máximos ámbitos de poder de los países del mundo será que de repente se están volviendo a Dios con sinceridad de corazón y esta crisis está llevándole los ojos a Dios esto es algo que está pasando con muchas personas que cuando entramos en crisis es cuando dice la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios pero fijémonos al despertar religioso dentro de los gobernantes del mundo en medio de la crisis mundial desatada por el coronavirus distintos líderes políticos y mandatarios de varios países han hecho un llamado a la oración desde el presidente Donald Trump hasta el excandidato presidencial costarricense Fabricio Alvarado han reconocido la importancia de acudir a Dios en estos momentos el presidente Trump proclamó el pasado domingo 15 de marzo como día nacional de la oración por todos los estadounidenses afectados por la pandemia del coronavirus el ejemplo de Trump fue seguido por su homólogo guatemalteco Alejandro Yamatey tras anunciar más medidas para contener el avance del nuevo coronavirus en su país los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno un día de oración unámonos no importando nuestro credo este sábado previo al domingo al día de Dios hagamos el sábado llamaron llamaron la atención sus palabras al finalizar la cadena nacional que sostuvo el salvadoreño este lunes quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad que salve a la mayoría de salvadoreños yo les pido que bajemos la cabeza ahorita y que le pidamos a Dios por nuestro país Mario Abdo Benítez presidente de Paraguay también instó a la población a mantenerse unida en oración para que Dios proteja al país del coronavirus estamos atravesando una situación nunca antes vivida en el mundo jamás imaginamos que en una semana todo cambiaría de esta forma y tan rápido en el mundo y en el Paraguay no sabemos cuándo termina ni su alcance pero tengo fe en Dios en su poder y en su misericordia y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas pero nunca tenemos que olvidar tampoco el campo espiritual una familia junta en oración el poder de la oración estoy seguro que va a proteger a nuestra nación dominicanos y dominicanas tengamos fe que este mal no nos destruirá no por mis fuerzas ni por la fuerza de ustedes sino por el poder de Dios tal y como dicen las sagradas escrituras en segunda de crónica 714 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra en medio de los esfuerzos científicos y políticos por detener el avance del virus el elemento espiritual no deja de tener un papel fundamental para los líderes mundiales que le parece bueno muchas personas cristianos dicen ay que bueno el lado B el lado positivo de la crisis nuestros presidentes están volviendo a Dios pero sin embargo este despertar religioso quizás es un despertar un falso despertar que nos conduce en vez de a Cristo al anticristo y en este sentido también queremos compartir las palabras del periodista argentino Daniel Cúcaro que se comunicó con nosotros y nos tenés tenés una participación antes antes me gustaría comentar de que justamente cuando pasó aquí el 21 bueno los 21 días que hubo paro a mí me llamaba la atención como el presidente bueno como las personas que estaban intentando sacar a Evo Morales y todo hablaban mucho de volver a traer la Biblia en el palacio y en el palacio de gobierno entonces eso era algo que me llamaba la atención y decía wow o sea se está poniendo a Dios en un lugar pero nunca me imaginaba que a nivel mundial se llegara a que todos los presidentes o muchos presidentes comenzaran a hablar de esa manera y ahora viéndolo con nuestros propios ojos también vemos algunas cosas que se caracterizan sus las regulaciones que han hecho por el tema del coronavirus por ejemplo aquí un amigo Martín de Panamá nos envió una foto que es de la República de Panamá que es una foto oficial que bueno dice cuando tienen que salir las mujeres y los hombres cuando pueden circular las mujeres y los hombres las mujeres lunes miércoles y viernes y los hombres martes jueves y sábados pero abajo ponen una imagen de una casita y dice domingo todos en casa en familia o sea algo que también en Bolivia al principio de la cuarentena igual los domingos eran los únicos días que no se podía salir al mercado entonces es como que algo también que estamos viendo de esa misma manera que que se está poniendo un día y algo que se mencionaba era decir bueno vamos a hacer una oración el sábado antes del domingo que es el día del señor o sea también están poniendo su posición en cuanto a cuál es el día de adoración y nosotros sabemos que ese es el día de adoración falsa y una pregunta que nos hacen que tal vez la voy a compartir luego del video que vamos a ver pero es justamente sobre si va a haber alguna ley que que promueva este falso eso vamos a hablarlo luego quizás lo pueden ir pensando porque también se han difundido videos que dicen que el medio ambiente está mejorando que los animales están retornando a la familiaridad con las personas que vuelven los peces a los ríos que se clarifican las aguas que el agujero de la capa de ozono empieza a cerrar que las emisiones de gases han disminuido entonces todo empieza a mejorarse y que es necesario parar ese es el lado positivo de esta pandemia y de la crisis será que todo esto puede ir derivando en una ley universal de parate global un día a la semana conocida como la ley de descanso dominical bueno antes de contestar esa pregunta vamos a ver el informe que nos envía Daniel Cúcaro él es periodista de República Argentina trabajó muchos años en el diario La Nación y hace un análisis en el contexto de los Estados Unidos como un país protestante a cómo están hoy y lo que significa eso en la historia profética del gran conflicto entre el bien y el mal durante 13 siglos el papado ejerció su poder e influencia sobre Europa hasta que lo perdió a manos de los revolucionarios franceses en 1798 dando comienzo a un confinamiento en la ciudad de Roma que duraría más de 100 años fue Benito Mussolini quien le abrió las puertas en 1929 al papa Pío XI firmando con él un tratado en Letrán pero eso no mejoró el prestigio del papado pues su sucesor Pío XII fue acusado de complicidad con el gobierno nazi alemán antes y durante la segunda guerra mundial Juan XXIII fue elegido para mejorar esa deteriorada imagen y lo logró parcialmente al convocar el concilio Vaticano II que proclamó una apertura de amistad hacia las otras religiones iniciando el camino del ecumenismo mundial Pablo VI fue invitado por las Naciones Unidas a dar un discurso en octubre de 1965 pero el Congreso se negó a darle un visado para entrar a los Estados Unidos y solo se le otorgó un breve permiso de dos días como máximo para estar en las Naciones Unidas dar su discurso y volverse a Roma las cosas comenzaron a cambiar rápidamente con Juan Pablo II quien luego de reunirse con Ronald Reagan en 1982 establecieron una santa alianza entre Estados Unidos y el Vaticano para derrotar al comunismo soviético eso le abrió las puertas al papado para entrar con fuerza en Estados Unidos de la mano de todos los siguientes presidentes George Bush Bill Clinton George Bush hijo Barack Obama y Donald Trump y continuaron de tal manera que en el sepelio de Juan Pablo II tres presidentes de Estados Unidos se arrodillaron frente a su féretro mostrando el increíble cambio que esa nación tomó en consideración con el papado estas muestras se agigantaron en los años siguientes hasta que en septiembre del 2015 el pueblo de Estados Unidos a través de sus representantes los diputados y senadores le entregó al Papa Francisco la veneración y el respeto que buscó el papado durante siglos llegando a cumplir sin saberlo la profecía de Apocalipsis 13-12 hoy nos encontramos con todo el escenario listo para que este mega poder mundial religioso sea entronizado en todo el planeta vemos el cumplimiento de las profecías delante de nuestros ojos y Dios quiera podamos ungir nuestros ojos con colirio para entender el momento clave de la historia que nos toca vivir bueno agradecemos a Daniel Cúcaro por esta comunicación y por este informe la verdad que estremece ver el cumplimiento de las profecías de la Biblia será que toda la tierra se está admirando está maravillando en pos de la bestia hasta el país protestante y que ya hay infusión de vida hacia la imagen hacia la hacia la bestia como está profetizado en Apocalipsis 13 como dice Daniel si es yo creo creo no es que es bueno el mundo necesita un despertamiento religioso pero ese despertamiento religioso es delicado dependiendo en en la forma de guía de dirección que la gente despertado en su sentido religioso va a terminar va a recibir yo si si solo es un despertamiento religioso pero no realmente un despertamiento espiritual un despertamiento del sentido de que yo tengo un creador y él me formó con su propia mano y él me redimió con un precio alto entonces yo tengo un deber para llegar a conocer a él y yo deben buscar a él y deben buscar conocimiento de su palabra de sus mandatos eso es un verdadero despertamiento eso es un despertamiento espiritual porque ahí voy a estar estableciendo una relación íntima con el creador mismo lo que es peligroso es que un despertamiento en cosas religiosos pueden ser ¿cómo es eso? kidnapped sí camuflado aprovechado 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 por instituciones que va a institucionalizar los 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 instintos de piedad en la en el ser humano y deja que el ser humano confundir y llegó a una confusión entre el mandato de Dios y el mandato de una institución lo que vamos a ver es algo que está ya ya en realidad porque hay muchas religiones en el mundo que está bajo este tipo de influencia hasta nosotros que la gente está tan pegado a institucionalismo y llegó a un punto que ellos llegó a igualizar los legalizar no igualizar igualizar los 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 mandatos de sus instituciones a los mandatos de Dios y eso es un peligro y eso lo que vamos a ver es algo pero de una escala mucho más grande donde no importa lo que dice la Biblia importa lo que dice la Iglesia exactamente y eso es el gran peligro y estamos ahora viendo algo una ola que va a seguir creciendo hasta que va a llegar a ser un tsunami en el mundo y usted que le parece esta crisis puede desembocar en una ley dominical por ejemplo bueno parte de eso tiene que ver también en cómo se vaya avanzando en cuanto la separación de Iglesia y Estado y la libertad de cultos que existen en la nación y las barreras que se deben derribar exactamente por ejemplo en un país donde existe libertad de culto y donde eso respeta la libertad de conciencia este tipo de imposición legal puede llegar a ser un poco difícil pero a medida que se va ganando terreno y una situación de crisis puede causar entonces nuevamente el escenario el ambiente para tratar de tambalear un poco o erosionar un poco esa división puede entonces introducirse leyes o decretos o llamados que acerquen más la parte religiosa con esto quiero poner por ejemplo un ejemplo de esto de cómo se va avanzando no es algo que ocurre de la noche a la mañana ok y esto creo que sea claro no es que hoy un gobierno se levanta y dice mañana vamos a empezar a adorar tal día como la cuarentena no eso no ocurre de esa forma tiene que discutirse claro porque hay un proceso legal en todo país sobre todo en Estados Unidos que ha sido garantista de las libertades religiosas por supuesto ahora eso es un proceso pero lo que sí puede haber es abrir otras avenidas que permitan un poco flexibilizar ese tipo de relación por ejemplo el presidente actual a diferencia de otros presidentes en Estados Unidos eliminó lo que se llama la enmienda Johnson era una de las promesas que tuvo Donald Trump para los seguidores evangélicos participar en política claro porque la enmienda Johnson prohibía que cualquier iglesia de cualquier denominación o credo participara activamente en la política de lo contrario su estatus de iglesia iba a ser quitado y tendría que pagar ahora altos impuestos al Estado eso es una ley buena no es una ley mala ok lo que establece separación iglesia-estado exactamente lo que es del César a Dios lo que es de Dios no mezclemos los poderes claro Trump quita eso entonces no se hace un ataque directo a una ley pero se va abriendo camino por otras vertientes ahora eso es una clara señal profética eso es la conformación de la imagen de la bestia porque el papado es justamente cuando la religión en aquel entonces en el 300 en el 500 después de Cristo domina el poder civil y se vale de él para establecer sus credos y acuérdate que esto viene por situaciones de crisis en el reporte que hace Daniel Cúcaro que es bastante acertado fíjate la relación que ha tenido siempre Estados Unidos hacia el Vaticano ha sido más bien una relación de distanciamiento por ejemplo el Vaticano acuérdese que no es solamente una iglesia el Vaticano también es un estado entonces tiene representantes tiene anuncios en cada país y tiene concordatos políticos firmados con esos estados para también ejercer y tiene representación legal etcétera como cualquier otro estado eso no existía en los Estados Unidos pero surgen situaciones de crisis entonces estás en el medio de una guerra fría hay una tensión de la guerra fría se aproxima ya el momento en que ya ese sistema ya se tiene que colapsar y de repente sale Juan Pablo II fíjese la diferencia por ejemplo de Pío XII cuando se le invitó a Naciones Unidas en los Estados Unidos no le otorgó una visa Pío XII siendo él por decirlo la cabeza de estado teniendo pasaporte diplomático teniendo pasaporte diplomático estás aquí dos días y te vas pero luego ocurre un momento climático en la historia ocurre entonces esa tensión de la guerra fría esa fue la primera endija donde metieron la barra y empezaron a hacer fuerza y ahí empieza a hacer fuerza hasta que llega el momento climático y entonces ya se reúne Reagan con Juan Pablo II por primera vez el Papa un Papa de Estados Unidos llega a Estados Unidos de la forma como lo hizo Juan Pablo II y ahora posteriormente en la administración de Obama ahí fue terrible con Francisco hablando en el Capitolio y exactamente la cocina del país exactamente entonces eso es algo que se gana con tiempo tú decías que tu madre había leído un libro que decía hay que los cambios se hacen de dos formas o es con choque o es con paciencia Roma trabaja de las dos formas y la paciencia es su arma favorita hasta que llega al poder claro con esto también porque de repente hay muchas personas que dirán y que ocurrirá en mi país para esto quiero hablar a los cristianos ahora que están viendo este programa Loreto mencionaba por ejemplo la actitud de muchos cristianos en Bolivia cuando la oposición al gobierno de turno decía vamos a llevar la Biblia al palacio y eso se convirtió entonces como una especie de lema o grito guerrero la Biblia en el palacio bien eso es un arma de doble filo eso es un arma de doble filo y eso lo tiene que entender todo cristiano que esté escuchando tan malo el que le hace la contra al Dios como el que usa a Dios para ganar poder político y eso tiene que tenerlo el cristiano claro no importa si usted es guardador de sábado o guardador de domingo si usted sobrepasa esa distinción clara entre el gobierno y la religión o usted cree que por ser cristiano y están cristianos en el poder van a favorecer al cristianismo yo le digo que por favor revise la historia generalmente los religiosos han sido los más duros en la imposición ¿no? claro que sí y en esclavizar a las personas claro que sí en nombre de Dios en nombre de Dios se han hecho cruzadas guerras asesinatos martirios inquisiciones exactamente los religiosos de Israel perdón que te interrumpa crucificaron a Cristo es un mismo pueblo entonces es una línea muy fina y es muy delicado por favor es importante que notamos que el péndulo mover de un lado al otro entonces cuando el mundo estaba bajo la opresión de tiranía religiosa cuando se sueltó la gente regocijó cuando el Papa fue cautivo estaba alegría para muchos ¿no? pero vemos que el péndulo sigue 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 hasta que no queremos tener nada que tiene que ver con religión hasta que llegó hasta el extremo y ellos ven que es terrible ahora no hay no hay ninguna conciencia el hombre perdí su conciencia la sangre está corriendo en las calles como agua no es bueno eso entonces dejó que la gente pasó suficiente tiempo bajo la opresión de una conciencia cautivado por licencia bajo la nombre de libertad eso es el engaño de satanás él quiere renombrar dar nombres buenos a cosas malas entonces hoy él dice estamos en lucha por la libertad pero que mucho está luchando es para promover la libertinaje y ahí vemos en ese impulso de legalizar la aborción y todo eso pero hay personas que ve eso como peligroso y van a querer que no solamente el aborto sino con la cuestión de género hasta los extremos de prácticamente los casamientos múltiples casi hasta con animales entonces bueno y también se meten a los niños la adopción y el tema de la pedofilia de la legalización bueno nos estamos yendo como usted dice a un extremo que evidentemente dicen no y desde allá le dan otro empujoncito al péndulo para que llegue más arriba de lo que había llegado antes y la cosa es que cuando el péndulo tiene más manos para empujarlo más rápido va a llegar al otro lado entonces cuando todo ve que esas cosas son malos son ridículos son inhumanos todos van a dar su apoyo para que el péndulo salga ahí pero con más fuerza que viene el péndulo de ese extremo más probable que va a llegar al otro extremo y el otro extremo de eso es tiranía religioso y la tiranía religioso es peor que la tiranía secular aún es peor se intenta ocupar el lugar de Dios en la mente de las personas exactamente está el enfoque el la marca el blanco el blanco enfocado para la tiranía religioso es la conciencia el dominio sobre la el dominio de la conciencia individual y eso es bien serio tenemos una pregunta justamente referente a eso marge vega en youtube nos escribió será que seremos sometidos a alguna ley que pisoteará obligará y matará a quienes no acepten este nuevo orden o sea justamente estamos hablando de pisotear nuestra conciencia y capturarnos en cierta medida y en muchos de los que estuvieron traduciendo la biblia los testimonios de antiguamente vemos como realmente la iglesia tenía tal poder de que los hacía matar decapitar y muchas cosas más torturar entonces va a repetirse eso para personas que no estén dispuestas a obedecer el nuevo orden digamos la pregunta si la tendría que traducir en términos apocalípticos la bestia que fue será la biblia es claro el cristiano tiene deber a someterse a órdenes a ordenancias a leyes romanos 13 dice que someterse toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas establecidas entonces dios no está comisionando ninguno de sus hijos para ser rebeldes por por causa de solo ser rebeldes debemos debemos actuar y cooperar con medidas que son por el bienestar dada al césar lo que es del césar dijo jesús si pero si hay una medida que está impulsándonos a actuar en violación a nuestra conciencia especialmente a violación a los mandatos de dios mismo ahí tocamos a recordar que dice el apóstol pablo el apóstol pedro que también conozco y acuerda con lo que pablo escribió aquí él dijo a los líderes del sanhedrin debemos obedecer primeramente a dios antes de los hombres y usted que dice carrie la bestia será volveremos a ver a esta institución con con apariencia de jesús podremos decir que hasta el máximo líder ahora es jesuita pero como un como una bestia espantosa y terrible dominando sobre la conciencia de los hombres será posible bueno algunos digamos algunos intentos se ha tratado claro no digamos a un nivel global pero algunas instancias ha ocurrido en el mismo país por ejemplo que defiende tanto la libertad como Estados Unidos hace unos pocos años hubo un caso muy famoso de un panadero ya este panadero nos quiso hacer una torta que le había pedido una pareja y esa pareja era una pareja de homosexuales y él dijo yo no voy a hacer la torta de matrimonio porque eso directamente no les dijo ellos que ese era el motivo por el cual no iba a hacer la torta pero él sencillamente rechazó el trabajo cuando esta pareja apela a nivel primero local de legislación local y apela discriminación llaman al panadero dice ok que pasó porque usted no hizo la torta y estamos hablando de que usted es una persona independiente con su negocio como cualquier otro que puede rechazar o aceptar cualquier trabajo si o no es así yo puedo decir lo hago no lo hago bueno finalmente él tuvo que decir que sí que eso era una violación de conciencia para él ese caso a nivel local llegó a nivel estadal finalmente tuvo que ser llevado a la corte suprema cinco años han pasado de litigación en corte suprema norteamericana para aplicar la segunda enmienda hasta que finalmente ese panadero tuvo el fallo a favor lo que ha pasado en esos cinco años acaso él pudo seguir haciendo trabajando normal y corriente no se vio afectada su familia su persona su reputación etcétera todo eso se ha visto afectado y eso es un caso individual y es en un país donde hay ciertos niveles o instancias donde se puede todavía apelar en esos casos ya es costoso y es laborioso pero se hizo que tal en otras instancias donde eso ya no exista donde ya no exista esa división y esa garantía constitucional que protege mi derecho individual para proteger a mi conciencia por supuesto voy a ser pisoteada y ahora va a tener entonces una vez que eso sea erosionado y se ha quitado y se establezca entonces un nuevo modelo no vamos a tener mucho a quien reclamar bien nosotros recién decíamos de que para establecer un orden mundial primero hay que planificarlo y hay que establecerlo en oscuridad o en secreto podríamos decir y luego se entra a una fase de promoción para poder establecerlo ahora el nuevo orden mundial está siendo planificado y tratado de llevar a cabo hace prácticamente podremos decir siglos por la iglesia católica de hecho los jesuitas surgen para restablecer el poder del papa en la tierra pero veamos si estamos llegando a la etapa de promoción será que el mundo y los medios de comunicación están siendo utilizados para promocionar la imagen del papa francisco ya ahora directamente esta persona como el nuevo líder de la humanidad vamos a ver a continuación el trailer de una película de hollywood que se llama papa francisco un hombre de palabra dice francisco un líder que inspira al mundo un líder repite una misión unirnos a todos y por si esto no fuera suficiente quiero compartir otro trailer esta vez de un documental que es producido por la agencia de noticias de roma del vaticano que se llama rum reports que se llama liderazgo y el papa francisco este ya es totalmente abierto totalmente casi podríamos decir descarado de la manera en que se presenta al papa francisco como el nuevo líder de la humanidad parece bien a lo que yo lee en daniel capítulo 8 23 al 25 dice y al fin del reinado de estos cuando los transgresores llegan al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas un rey altivo de rostro es un rey guerrero es un rey como Nimrod un rey como Nebucodonosor pero también no es solo un rey altivo un rey orgulloso también es un rey entendido en enigmas y interesante Nimrod también era un entendido de enigmas Nimrod es el primer papa muchos dicen que el primer papa fue Pedro el primer papa fue Nimrod el constructor de Babilonia y el auto de la sistema de separación de hombres y mujeres por propósitos religiosos en público pero bajo hay un misterio religión misterioso rey entendido en enigmas es alguien que entiende los misterios entiende como funciona la sociedad y como llevarla por un lado por el otro comprende como quien dice información clasificada de control poblacional a través de gestos por ejemplo exactamente y es interesante que este papa es un jesuita alguien que entiende los misterios entiende el asunto de intriga y y cosas actividades ocultas ocultas pero dice y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia él necesita apoyo apoyo de los que tiene el poder económico también por apoyo militar pero voy a voy a pasar hasta versículo 25 dice con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano que es sagacidad astucia astucia él tiene una un encanto como la mujer dijo que cuando llega acerca de él la simplicidad la humildad es tan maravilloso con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y hoy estaba hablando sobre la forma de trabajar como serpiente y luego trabajar como dragón el engaño prosperar en su mano y en su corazón se engrandecerá cuál es el más popular dicho que escuchamos sobre ese papa es un hombre muy humilde pero que dice Dios Dios dijo que él no es un humilde que él está con un exterior bien humilde pero Dios nos mostró su corazón el hombre mira al externo pero Dios dice que yo miro al corazón y cuando mira el corazón de esta persona Dios dice que en su corazón se engrandecerá y sin aviso y sin aviso pero antes que llego a sin aviso yo quería presentar las cosas positivas sobre el primero pero yo deliberadamente pasó algo porque en versículo 24 dice y causará grandes ruinas y prospera prosperará en las crisis la prosperidad de la prosperidad de los mandatos y de los planes y visiones de papa francisco no va a llegar a realidad sin grandes ruinas pregunta que está prosperando a través de este de esta pandemia la iglesia en general está prosperando no los negocios y las economías globales están prosperando solo una figura está prosperando si pero él prospera a través en base de grandes ruinas muchas vidas están perdiendo volvemos al versículo 25 y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes contra cristo hay algo que es interesante que ellos están diciendo que este plan ese pacto de salud requiere 10 años ¿cuál es ese pacto? ¿por qué ellos quieren unir todo el mundo? ¿cuál es el final? es solo para tener un tiempo de poder pero pastor usted no es muy descreído no sería posible de que un gobernante mundial sea bueno y nos conduzca por sendas de solidaridad y de justicia y no imponga totalitarismo como lo hacen la mayoría de los presidentes del mundo hasta hoy capaz que aparece uno y es bueno y tiene todo el mundo en su mano y lo hace para bien ok bueno ¿cómo sabemos un lobo de una oveja? si el lobo viene vestido en el mismo traje de la oveja ¿cómo vamos a saber? debemos examinar que comer la oveja si vemos una oveja que tiene la misma apariencia de oveja que está en el medio de las ovejas pero no quiere comer el pasto no come pasto algo raro algo raro él está viniendo en el nombre de Jesús con cara religiosa pero que él está comiendo que él que él está proviendo como comida ¿será que está ofreciendo lo que Jesús el buen pastor da a sus ovejas la palabra de Dios ¿de dónde viene su autoridad? ¿de dónde viene la autoridad por sus mandatos? está basado en lo que Dios había dicho o viene en el nombre de Jesús para quitar el lugar de Jesús para poner sí mismo en en la frente de Jesús como Nimrod el cazador grande delante de Jehová quien puso sí mismo en el lugar de Dios en el pueblo ahí en Babilonia en Babel Antigua ¿será que es la misma táctica que está utilizando ese grande líder nuevo del mundo que está viniendo con un mandato en el nombre de Dios pero un mandato que no viene de Dios podríamos decir que lo que usted está presentando es la figura del último rey sobre la tierra a quien el Señor Jesús destruirá con el resplandor de su venida ah exactamente la figura del anticristo entonces ¿por qué es la unidad? ¿por qué está buscando esta unidad? es para cumplir la profecía de Daniel 16 Daniel 16 de Apocalipsis 16 que él va a reunir a todos los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra para ir en contra a quien el que está volviendo a la tierra bueno hay muchos amigos que nos están escuchando que quizás son de diversas religiones incluso de la iglesia católica apostólica romana que queremos enviarles como dice nuestras condolencias nuestros saludos por las palabras duras que estamos diciendo pero que necesitan ser dichas porque necesitamos despertar a la verdad en que estamos porque si no sin avisos se nos va a destruir ahí dice que este rey sin avisos destruirá muchos y al pueblo de los santos y ese sin avisos esto del anticristo quizás lo podríamos estudiar quizás en un programa más detallado más amplio dando fundamento a lo que estamos diciendo pero a mi me gustaría pasar en este momento el programa donde estamos ya llegando a la conclusión al rol de los medios de comunicación en esta pandemia usted habrá visto que si entra un diario digital como yo suelo hacer a veces el 99,9% de las noticias son alrededor del coronavirus de si tal se enfermó del coronavirus de las cifras en tanto de todo es coronavirus ¿no? han monopolizado la atención del público hasta el punto de la histeria y del miedo y a través de los mismos medios de comunicación se está llevando muchas veces a las personas como recién recién veíamos hacia este nuevo orden mundial como hacía Gustavo Silvestre por ejemplo en C5N dice viene y va a arrasar y va a barrer en el anterior sistema bueno estamos ante una confederación de medios de comunicación que están mandando un mismo mensaje y quisiera compartir con ustedes el análisis antes de que se produjo esta crisis de una periodista que se llama Cristina Martín Jiménez que es una periodista especializada en el club Bilderberg que analiza las reuniones que los mayores empresarios del mundo y los que dictan el futuro del mundo podremos decir en términos económicos políticos sociales también tecnológicos podremos decir se reúnen y planifican bueno esta es una periodista especializada en el club Bilderberg y realiza este análisis del rol de los medios de comunicación en las crisis este control de los medios de comunicación contiene dentro la semilla del totalitarismo porque todo poder quiere controlar la información y si en el pasado se ha intentado hacerlo la capacidad de toma de decisiones y como se ha extendido el acaparamiento la concentración de todos los medios de comunicación los grandes medios globales en muy pocas manos significa que esa posibilidad de tener todo el poder de la información se aumenta lo cual genera un mensaje único un mensaje homogéneo y lo que es aún más peligroso lo que yo llamo como escribí en mi libro Perdidos un sentimiento único nos están dictando a través de los grandes medios de difusión de masa a quien tienes que amar a quien tienes que odiar quien es el bueno y quien es el malo y si las personas no saben como funcionan los medios de comunicación ya en la academia estamos estudiando la educomunicación la educación en los medios si desconocen los mecanismos pues pueden ser muy fácilmente guiados pueden ser muy fácilmente conducidos y de repente pues desarrollarse hace un estallido de violencia hacia determinada persona o hacia determinado líder y todo ello controlado por grandes medios de información que lanzan el mismo mensaje a millones de personas y eso es muy peligroso eso es muy peligroso porque también controlan los tiempos cuándo decir qué de qué manera en qué momento y a veces determinados acontecimientos generan momentos de bloqueo de miedo de estrés en los que las personas eso está todo muy estudiado la psique de las personas es incapaz de detenerse a pensar sino que son conducidas y eso nos puede llevar a cometer grandes errores ¿no? y a quemar en la hoguera personas inocentes y todo eso dirigido desde la concentración de los medios desde un totalitarismo el arma su arma principal su estrategia principal es el miedo siempre es el miedo y esto va a ocurrir ha ocurrido desde siempre que el miedo hace que vengan otros y te roben tu dinero te roben tu casa ocurran crisis en países en tu país te quedes sin nada con lo cual el miedo no sirve el miedo es un fantasma que hay que destruir y los medios de comunicación globales los grandes propietarios de Bilderberg lo que utilizan es el miedo una vez que te das cuenta es tan fácil como hacer así y que se fume no se puede crear el nuevo orden mundial sin una nueva ética global y esta ética global que hará las veces de religión está contenida en la carta de la tierra esta carta de la tierra que es un documento imprescindible para todo el movimiento del cambio climático del supuesto cambio climático provocado por el hombre que obviamente que hay cambio climático porque es que nunca ha dejado de haberlo el tema está en la instrumentalización en el uso que hacen de ese cambio climático para imponerte una religión única para venderte sus productos sus nuevas tecnologías sus productos verdes que me parece estupendo si los otros contaminan cambiémoslo pero cuéntenme la verdad no intenten meterme un coche verde y al mismo tiempo religión o una esa supuesta religión de esa ética global de la que me estáis hablando hay uno de los hay un un fragmento en las actas de la primera reunión en la que dicen tenemos que tener en cuenta más en cuenta la religión porque no nos hemos dado cuenta de que la religión es un bastión muy importante para manejar las sociedades 60 años después bueno 50 años después tenemos la carta de la tierra una religión que mezcla niwey buenos deseos aparece ahora el árbol de la vida la madre tierra con una importancia sobredimensionada para atacar ese origen cristiano que tenía Europa antes de que existiese la unión europea bueno es extremadamente clara Cristina Martín Jiménez en su análisis del rol de los medios de comunicación de los grandes poderes del mundo en crear o aprovechar grandes crisis para imponer el miedo en la sociedad y empezar a ejecutar grandes cambios de manera rápida lo que decíamos al principio los cambios de paradigma se pueden hacer a lo largo de un extenso periodo y con mucho trabajo o creando shocks en la sociedad y poniendo un aluvión de cosas en un periodo por ejemplo lo que fue la caída de las torres gemelas eso es un shock que a través de la excusa del terrorismo se invadió la privacidad de las personas y la libertad en muchos ámbitos ahora con la excusa de la pandemia también es muy posible que se empiecen a coartar muchas libertades y que se empiecen a poner muchas restricciones y cambios institucionales en el mundo porque las personas están en shock con miedo paralizadas y aceptan cualquier cosa con tal de que los libre o los proteja de este monstruo que viene sobre ellos un monstruo imaginario porque a veces hay muy pocos contagios en un país pero está paralizado y las personas es patético ver se ponen cualquier cosa ya en la cara desde un folio de plástico una botella abierta un bidón de combustible ya son cosas que se ven que sinceramente dan risa pero la gente llega a un estado de crisis mental que raya ya con la locura pero por miedo y en ese estado de cosas se están produciendo grandes cambios en el mundo y se seguirán produciendo lo que hemos visto hoy son las primeras la punta del iceberg podríamos decir las primeras aproximaciones insinuaciones de lo que deparará esta crisis llegamos al momento de las conclusiones finales vamos a darle paso primero a Kerry que te parece todo esto el coronavirus va a desembocar en el nuevo orden mundial bueno tiene las características de poder hacerlo digamos hay la crisis está el enfoque está precisamente en eso la periodista decía bueno se utilizan los medios de comunicación y algo que ha tenido como yo mencioné al principio éxito es que esta generación actúa de manera distinta a otras no por precisamente porque tenga más o menos conocimiento sencillamente tiene mayor información no necesariamente indica que tiene mayor discernimiento tampoco para poder sortear y ver ok esto es realmente cierto o no sencillamente se recibe y de esa forma las masas o la importancia de un determinado número exactamente murieron 10 personas en Estados Unidos cuán importante es eso cuántas personas mueren diariamente en los Estados Unidos esas son cosas que como te digo esta generación tiene mucha información pero no necesariamente tiene mucho ni conocimiento histórico conocimiento científico es limitado a un grupo ok pero el corriente la masa de población no maneja cierta cierta estadística o interpreta estadística porque ya es interpretada para ellos entonces como te digo la capacidad de discernimiento a veces puede ser manipulada por estos medios entonces puede crearse un escenario en el cual diferentes actores que han estado posicionados y trabajando en diferentes áreas tanto a nivel económico como político como social para traer agendas ya globales vean esta como una oportunidad para poder decir ok vamos a lanzarlo a ver que pasa Pastor Mark su conclusión si basado en lo que hemos visto es claro que los proponentes al nuevo orden mundial quieren darnos un bienvenido al nuevo orden mundial ellos están utilizando los medios de comunicación también para llevarnos a esto a un convencimiento que estamos en un crisis tan grande que nada que podemos hacer puede sopor soporarlo yo han visto por mi propia experiencia la lucha que está pasando hoy contra la verdad y la libertad y eso me convenció que esa va a ser una característica primordial importante en el nuevo orden mundial que va a haber un odio un aborrecimiento por la verdad y por la libertad en este sistema porque había tantos tantos videos beneficials censurados sobre cómo podemos tratar esta enfermedad en forma simple que fueron sacados hasta videos que fueron puestos por autoridades médicas que tienen experiencia hasta el presidente de brasil por ejemplo le borraron tweets que él había hecho solo por no acatar una norma impuesta por la organización mundial de la salud de haberse acercado a personas en público un video que estaba y él hizo un tweet le borraron el tweet o sea lo que usted está diciendo es muy cierto no estamos viendo solamente un avance en cuestiones de imposición de un orden mundial sino que también una digamos discrecionalidad en las voces que sí pueden hablar y en las voces que no pueden hablar y eso es justo algo que fue que ellos habían hablado en 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 el en el event event 201 ellos habían discutido cómo ellos van a manejar los medios de comunicación especialmente en respecto de las de redes sociales y estaba diciendo que deben poner no deben luchar tanto para para controlar pero luchar más para superar con más 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 información más más artículos que que da al lado de la historia que ellos quieren que la población pero yo que manejo muchas redes sociales se ha visto una intensificación del del control de la palabra sí porque no es si utilizaste un material de otra persona o si infligiste qué sé yo en un insulto o en determinadas normas así de la comunidad sino que dice no lo que estás diciendo no nos gusta no estamos de acuerdo entonces te lo bajamos eso pasó eso pasó con algunos videos que yo 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 compartir que pueden ser beneficiar a la población ellos etiquetaron el video mala información o falsa información o otros se quitó completamente pero justo hoy ve en un red aquí en Bolivia una señora de España no de Italia que fue que llegó a éxito utilizando justo uno de esos métodos toda su familia llegó a contagiar con ese virus y ellos superaron entonces es claro que su deseo no es para no es para resolver el problema pero para dejar el problema que crecer el problema y crecer el virus hasta que la gente en desesperación ahí ve que no hay otro entonces la única forma es para para no volvemos a esta tragedia es que debemos tragedia es que debemos cumplir con los normas que los que el nuevo orden mundial está diciendo pero si es verdad ellos están dándonos una bienvenida a la nueva orden mundial si la nueva orden mundial llegó a ser establecidos en estos días no va a ser por su palabra por palabra de ellos va a ser por la elección del pueblo y por la palabra final de Dios si usted si ellos dicen bienvenido al nuevo orden mundial pero usted no concurre y todo el mundo dice que es esto piensan que somos somos tontos no entonces va a ser la respuesta de Dios que ahora no no todavía pero no debemos permite que estas personas que realmente aunque tiene una una cara de compasión y todo eso pero realmente no tiene la interés de la humanidad y los más pobres los más débiles entre la humanidad en su corazón no debemos permitir que ellos impone a nosotros como va a ser el mundo bienvenido al nuevo orden mundial no terminó no es la palabra final cuando viene de ellos la palabra final tiene Dios y el pueblo bueno y la pregunta es ¿será que Dios le está dejando avanzar? estamos viendo grandes señales ¿no? Loreto tus conclusiones bueno primeramente agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos y haciendo sus comentarios creo que una de las cosas de las últimas cosas que se presentó fue el video de esa periodista que realmente me pareció muy acertado y me llamó la atención y todos los videos que presentamos fue algo que me hizo pensar wow tantas cosas que estamos viendo suceder y a pesar de que muchas veces estamos viéndolo con nuestros propios ojos hay gente que no lo está creyendo o sea hay gente que no cree que Jesús está viniendo que las señales que la profecía que está escrita en la Biblia no se está cumpliendo y es sorprendente la cantidad de incredulidad que podemos encontrar pero también es algo importante y hermoso que vemos que hay mucha gente que está abriendo sus corazones y sus puertas para escuchar la palabra de Dios y buscar la verdad hay mucha gente que quiere saber qué es lo que está pasando detrás y por eso es que hicimos un programa como este porque nosotros viendo la evidencia de noticias del mundo del presente quisimos compartir con ustedes para que tomemos un poco de conciencia de que realmente estamos viviendo en los últimos días de que todo lo que nosotros estábamos esperando y hay algunos comentarios que dejaron personas en Facebook y en YouTube diciendo que todo lo que habíamos esperado nosotros lo estamos viendo cumplirse y eso es para tener la esperanza de que Jesús está regresando muy pronto y ¿qué tenemos que hacer? también hay muchas cosas que nosotros podemos ver de que Satanás tiene sus agentes y también tiene personas que estén informando y difundiendo las noticias y normalmente ahora puede ser que todavía nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios pero va a llegar a un punto en el que tal vez Satanás y sus agentes van a ser los únicos que compartan cosas pero por ejemplo a través de la música de cantantes a través de películas a través de esos ensayos que presentamos aquí hay muchas cosas que mostraban que realmente iba a venir algo así como el coronavirus y hay muchas cosas que también se muestran de que van a venir después y van a ser cosas que tal vez van a ser peores que esta y yo me preocupaba porque igual veía como los cantantes y como las cosas están influenciando también a los jóvenes y de una manera sin freno y es como que estamos muy expuestos en este tiempo ya que tenemos tanta información y tanto acceso a internet y nosotros tenemos que cuidar las cosas que estamos viendo tenemos que cuidar las cosas que están viendo nuestras familias tenemos que ser más vigilantes porque realmente ahora es cuando tenemos que tomar decisiones y si seguimos llenando nuestras cabezas de cosas que Satanás está promoviendo vamos a terminar perdidos así que necesitamos hoy más que nunca aferrarnos a la palabra de Dios estudiarla escudriñarla buscar la verdad a través de ella que es la única fuente segura para realmente nosotros poder tomar decisiones y y poder seguir avanzando pero este también es un tiempo de oportunidad de predicación para otras personas porque hay muchos que no conocen esta verdad hay muchos que están confundidos y están engañados pero hay muchos que están queriendo abrir los ojos y Dios está tocando con el Espíritu Santo y oremos todos por la lluvia tardía oremos para unirnos en un mismo sentir para predicar una misma cosa y así poder llegar a más personas y que más personas puedan convertirse y realmente entregar sus vidas a Jesús y un comentario que nos hacía alguien es que tengo que hacer yo cuando yo estoy viendo las cosas y estoy predicándola y estoy predicándola a mi familia y me están diciendo que soy alarmista que tengo que hacer y lo único que nosotros podemos hacer es orar pedir por esas personas predicar la verdad y nosotros ya cumplimos con nuestra responsabilidad de predicar y si la persona quiere escuchar o no ya ese es trabajo del Espíritu Santo y es obra del Espíritu Santo nosotros no nos no estamos llamados a pelear con nadie sino que realmente estamos llamados a decir la verdad y que cada persona pueda tomar su propia decisión así lo hizo Jesús en su tiempo y es así como nosotros somos llamados a actuar y actuar con amor y realmente predicar no solo por palabra sino por ejemplo y por testimonio que se va a hacer la predicación más poderosa a este al mundo entero de que nosotros tenemos algo diferente de que Dios está en nuestros corazones y quiere salvar a muchas personas porque él por amor vino a morir este mundo para que nadie perezca sino que todos puedan ir al cielo todos los que crean en Jesús y su muerte vamos a poder ir al cielo así que es tiempo de prepararnos y de predicar ese mensaje con nuestro testimonio y nuestra vida para que así todos nuestros seres amados y todas las personas que están a nuestro alrededor puedan también ir con nosotros al cielo es tiempo de buscar el Espíritu Santo ¿no? y así como hemos compartido palabras de periodistas de presidentes de religiosos como el Papa Francisco o de secretarios generales de Naciones Unidas también vamos a compartir al finalizar este programa las palabras del presidente de la Asociación General de los Adventistas del séptimo día que hace un llamado a a tener fe a tener esperanza en este momento y también una especie de análisis personal sobre el momento profético que estamos viviendo pero antes que eso quiero invitarles a que ustedes puedan ver también el documental que nosotros produjimos que se llama Francisco el último Papa porque realmente eriza la piel muchas coincidencias que se producen en torno a las profecías de la Biblia lo que hablábamos de la figura del último rey sobre la tierra y las actuaciones y el rol que está tomando esta persona en la historia profética de las naciones pero también quiero comentarles es que lo que hemos hablado en este programa es un análisis de lo que está sucediendo las noticias que han aparecido lo que ya está puesto sobre la mesa y lo que podría llegar a pasar si va a pasar en un futuro inminente está en manos de Dios Dios es el que habilita dice se presenta en la iglesia de Filadelfia como el que tiene la llave que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre es Jesús el que da paso a los acontecimientos en la historia del mundo el que le permite al diablo tomar poder o el que no le permite tomar poder el que le permitirá a la bestia surgir del abismo o el que no le permitirá ahora hay una palabra que es segura que sí o sí se va a cumplir y es la palabra profética la que se encuentra en la Biblia y yo quiero cerrar con algunos versículos de Apocalipsis 17 que los analizamos en este documental sobre si Francisco es el último papa y habla acerca de 10 reyes que aún no han recibido reino pero que por muy poco tiempo tal como una hora profética que podrían llegar a ser 15 días estos son cosas que erizan la piel en 15 días se pueden resolver cosas y cambiar la historia del mundo es lo que está diciendo la Biblia dice 10 cuernos que son 10 reyes el número 10 en la Biblia simboliza la totalidad la totalidad de los reinos del mundo dice que aún no lo habían recibido pero por una hora dice recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia dice estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia ¿para qué? dice pelearán contra el cordero es decir contra Cristo y el cordero los vencerá porque él es señor de señores rey de reyes y los que están con él los que siguen al cordero por donde quiera que va son llamados elegidos y fieles lo que dice la profecía se lo traduzco en palabras criollas es que los reinos del mundo van a entregar el poder a diez reyes que todavía no han recibido reino pero que van a recibir el poder para entregárselo poco tiempo después dice una hora muy poco tiempo quince días es muy poco tiempo exclusivamente a la bestia pero ¿qué va a pasar? ahí es donde se va a producir también la ira de Dios y donde se produce la caída nuevamente de la bestia cuando los mismos reyes que le dieron el poder caigan la profecía termina diciendo y los diez cuernos que visten la bestia estos finalmente aborrecerán a la ramera esta iglesia prostituta y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios eso es lo que va a suceder en el mundo los reinos del mundo se van a poner de acuerdo en dar su poder y su autoridad al papado hasta que se produzca el fin del tiempo profético hasta que se cumplen las palabras de Dios y los mismos que le dieron el poder la dejen desolada y desnuda y quemen su cuerpo sus carnes sus instituciones podríamos decir lo que pasó en la revolución francesa Francia primero trabajó para el papado y después le quitó el poder eso es lo que dice la profecía y eso es lo que ocurrirá y lo cierto es que el dragón está por empezar a gobernar y Dios le va a abrir el paso para que organice al mundo en su rebelión contra Dios y a su vez los hijos de Dios van a ser organizados por Cristo para presentar batalla y dar al mundo el último mensaje de misericordia de Dios y la pregunta que les hacemos es la oportunidad está pasando el tiempo se está cumpliendo vemos que rápidos acontecimientos ocurren y la pregunta es ¿qué estás haciendo? hasta levar hastale hastale y y 2 y y 10 y y